Gracias por seguir en sintonía. En esta época de fiesta, los amigos de la Jeno también hacen de la suya. Vamos a ver lo que las autoridades están haciendo para detener a precisamente a los que les gusta robar. Adelante, cuéntanos Doriser. Así es, Jorge. Buenas tardes. Pues la policía ha dicho que quienes les gusta robar no vengan hasta acá, hasta la ciudad de Jallalía, porque justamente a partir de hoy y hasta el próximo año, principios del próximo año, estará este operativo de seguridad desplegado no solamente en las zonas comerciales de la ciudad de Jallalía, sino también en las áreas residenciales. Han designado a la unidad de respuesta rápida, a la brigada motorizada de patrullaje y a los agentes encubiertos para que puedan vigilar lo que ocurre en estas áreas a propósito de estas fechas, no solamente de Acción de Gracia, que es la más próxima, sino también los festivos de Navidad. Le han pedido a la comunidad también que esté alerta, que si vea algo, diga algo, pero también que trate de evitar ser víctima del robo, ¿cómo lo hacen? Pues tratando de no dejar sus compras dentro del vehículo, parqueándose en lugares que estén iluminados, y también han dicho que no tenga mucho dinero en efectivo. Nuestras unidades dirigirán sus esfuerzos hacia diferentes distritos comerciales en distintas partes de nuestra ciudad, como igual en áreas residenciales. Estos servicios brindarán su servicio durante los siete días de la semana, durante la temporada festiva. El objetivo principal es garantizar la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y nuestros visitantes. Bien, y la policía también hizo mucho énfasis en el día de hoy a los peatones, porque aseguran que durante estas fechas se incrementa el tránsito vehicular y esto también incrementa los accidentes en el que involucran a los peatones. Han dicho que estén bien pendientes. La seguridad también se reforzará en las zonas residenciales, para que quienes vengan a comprar y regresen a casa también estén seguros. Es lo que tengo en vivo desde Jaya Lía. Soy Dorisera Alvarado, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.